Desarrollo de personaje, los diálogos, la narrativa, el lore, las respuestas, la forma en la que nos están mostrando estos cambios de forma visual también. Uno de los puntos más importantes, más recientes, el de hoy, de esta semana, a la torre, ha sido influenciada por los poseídos. Y Boon ya ha contratado a Peter Fabiano, que lleva 13 años trabajando en Capcom, con Resident Evil, entre otras cosas. Y todo esto no va a hacer nada más que escalar, esto solo es el inicio. Y la mejora de Destiny está a punto de comenzar. De hecho, podríamos decir que ha comenzado, en términos de lore e historia. Y esto es muy en serio, ¿vale? O sea, hay muchas cosas que Destiny tiene que mejorar. Pero sí, si no eres veterano, igual no lo sabes, pero si eres veterano, escucha a mí un momento. Y creo que podemos coincidir en que Destiny podría haber sido mil veces mejor desde el principio. Ahora llevan 7 años presentando personajes, presentando cómo funciona todo, y ahora por fin están haciendo algo con todo eso. Y si no te has dado cuenta de todo esto, bueno, es importante hablar de esto. Pasemos a esto. Chicos, este vídeo para mí es muy importante. O sea, mirad lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. O sea, mucha gente flipó a principios de temporada con ver los Elixir en la torre. Esto es aún más impresionante. Ahora, no voy a entrar directamente a hablar sobre el que hace esto aquí. ¿Vale? Lógicamente esto sobra de Sabazún, ¿vale? Influencia de los poseídos en la torre. ¿Vale? Pero, antes de pasar a eso, quiero destacar que Bungie está haciendo un gran trabajo con la historia y la narrativa. Definitivamente han invertido mucho más dinero este año, al menos esta temporada en particular, en la historia. Y ahí, más importante que eso, creo que esto no va a hacer nada más que escalar. Es decir, creo que no ha hecho nada más que comenzar. Creo que de ahora a la Reina Bruja no va a hacer más que ponerse mejor la cosa, más intensa. ¿Vale? Y sí, o sea, es imposible pensar que ocurra lo contrario. La Reina Bruja es la expansión más esperada desde el Rey de los Poseídos. ¿Vale? Y definitivamente, como os digo, estoy 100% seguro incluso más. O sea, creo que vamos a ver lo mejor de Destiny en términos de lore y historia, eso seguro 100%. Tanto de ahora hasta que llegue la Reina Bruja y en adelante, ¿vale? Creo que Bungie no va a parar con esto. Creo que no va a hacer nada más que escalar ahora. Punto importante. No solo están haciendo un trabajo genial con la narrativa, el lore que estamos leyendo, las respuestas que nos están dando lo importante, o sea, la importancia que está tomando en el juego. Sino que también está haciendo un gran trabajo a la hora de presentarlo visualmente. ¿Vale? Esta temporada hemos tenido a los Eriks en la torre, con lo que mucha gente está flipando, lógicamente. Luego, por otra parte, también ha estado evolucionando la torre. ¿Vale? Cada semana hemos ido viendo más de estos hologramas. Vamos a llamarlos así directamente, ¿vale? Estos efectos visuales de la simulación en la que han sometido a la última ciudad, ¿vale? Esta noche interminable. Podemos ver cómo han cambiado completamente la última ciudad, ¿vale? Al menos visualmente desde aquí para demostrar estos cambios. Y más recientemente, esta semana, hemos visto esto. O sea, la influencia de los poseídos en la torre. O sea, lo más... El ataque más directo que hemos tenido de Sabazún, por así decirlo. Como digo, esto no es que nos haya atacado directamente por ahora. Bueno, si toco esto, no me pasa nada, ¿vale? No estamos viendo enemigos todavía por aquí. Pero algo muy gordo, algo muy grande está a punto de ocurrir. O sea, la próxima semana va a ocurrir algo muy grande. No os voy a espolear nada de nada. Lo único que puedo decir es que la semana que viene va a ocurrir algo muy grande. Y no hablo de la historia, sino... Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? La historia, como os digo, no va a hacer más que mejorar. Esta semana, como veis... O sea, la semana pasada, por cierto, se nos reveló eso. Pues que Curia y Sabazún son las que están detrás de esto. Algo que sospechamos, ¿no? Esta semana es como que nos lo están mostrando más visualmente. Nos han mostrado la influencia de los Vex, pero nos han revelado que realmente no son los Vex los que nos atacan directamente, sino que los están utilizando. Y ahora vemos la influencia de los poseídos. Creo que está haciendo un grandísimo trabajo a la hora de explicar y contar la historia de este modo. Es decir, no solo a través del lore y los increíbles diálogos que estamos escuchando cada semana entre los personajes, sino también a nivel visual. Otro puntazo a destacar es el desarrollo de personajes. O sea, me parece que en ninguna otra temporada hemos visto un desarrollo de personajes tan importante. El Cuervo, lógicamente, ha sido el más importante este año desde principios, ¿vale? Así que tremendo... Oh, ahí fue. Como digo, tremendo desarrollo de personajes, el del Cuervo, ¿vale? Pero, por ejemplo, Lord Saladin o Osiris, entre comillas, ¿vale? Tuvieron también mucha más participación en las anteriores temporadas, ¿vale? Y en general muchos otros personajes también han presentado. Y esto es otro punto aparte, mucho más importante también. Es que muchos personajes de los que solo habíamos oído hablar en el lore, como Mithrax, Keitel y demás, están apareciendo ahora visualmente, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que después de siete años de presentación, este es otro punto aparte importante, llevamos siete años de presentación de la luz, de la oscuridad, de los distintos personajes, ¿vale? Y de hecho, ni siquiera llegamos a comprender aún los motivos del viajero y la oscuridad, pero los han presentado, ¿vale? Con Beyond Light más recientemente han presentado la oscuridad, ¿vale? Hemos tenido acceso a las subclases y demás y creo que el próximo año seguirá siendo algo de transición de modo, o sea, quiero decir, nos van a seguir explicando algo más sobre la luz y la oscuridad porque, como os digo, no sabemos los motivos del viajero y la oscuridad. Depende de cómo lo mires, el viajero lo que ha hecho ha sido revivirnos por su propio... por su necesidad, ¿vale? Para que lo defendamos, nos ha creado como armas, nos revive en contra de nuestra voluntad, nos prohíbe de nuestros recuerdos de vidas pasadas sin saber exactamente por qué y, como he explicado en otros vídeos, si lo relacionamos con la filosofía hebrea es posible que sea malvado, depende de cómo quieras verlo, ¿vale? Depende de tu filosofía, tu perspectiva, pero, como os digo, aún quedan algo más de presentación, pero creo que ya más que presentación esto es más entendimiento, ¿vale? Después de haber presentado muchas cosas, ahora estamos empezando a comprender otras muchas, estamos empezando a tener respuestas, estamos empezando a ver estos cambios visualmente, como os digo, y todos los puntos anteriores mencionados, ¿vale? Por no repetirlos, creo que demuestran eso, que hemos cambiado de era, ¿vale? Y en lugar de estar hablando del lore del juego, es decir, nutriendo el universo, en plan hablando del universo y presentando a sus distintos personajes y fuerzas y tal, ahora están tomando más partido, por así decirlo, están empezando a hacer algo con todo eso que han creado durante estos 7 años y creo que es increíble. Ahora, puntazo muy importante, ¿vale? Lo mencioné hace unas semanas, igual la semana anterior que lo anunciaron, ¿vale? Es que Peter Fabiano, que lleva trabajando con Capcom durante más de 13 años, en Resident Evil, entre otras cosas, ha dejado Capcom, ¿vale? Después de 13 años, como os digo, para unirse a Bungie, ¿vale? En el equipo de narración, supongo, ¿vale? En la historia. O sea, imaginaos a alguien con 13 años de experiencia en Capcom, ¿vale? 13 años son muchos años de experiencia, ¿vale? Y además, en particular, en Resident Evil, ¿vale? Para trabajar en lo que probablemente sea la reina bruja, ¿vale? Y la narración y la forma en la que muestran la historia en general. O sea, creo que, resumiendolo un poco de nuevo, la cosa no va a hacer más que escalar, ¿vale? Está genial en términos de lore e historia y veis que cada semana va escalando, va aumentando el nivel de intensidad, ¿vale? Las respuestas que nos dan, tanto visualmente como a través del lore y los diálogos y demás. Estamos viendo todos estos cambios y, como os digo, no va a hacer más que mejorar de ahora en adelante. Y se podría decir que todo esto es calentón para la reina bruja y que la reina bruja va a ser tremendo clímax y, aún así, ¿sabes? Creo que harán gran trabajo con eso, pero que creo que se irán mejorando, ¿vale? O sea, creo que todos coincidimos en que Destiny podría haber sido mucho mejor desde hace tiempo. Ahora, en términos de historia y lore, también podrían haber arrancado hace mucho tiempo, pero le doy mucho valor a la forma en la que han presentado todos los personajes, toda la historia y demás, ¿vale? Durante estos siete años para ahora, hacer algo realmente grande con ello, ¿vale? No habría impactado del mismo modo si no fuera así. Ahora, lógicamente, hay muchas cosas que se podrían haber mejorado. Para empezar, Bungie reescribió prácticamente toda la historia un año antes de lanzar Destiny, ¿vale? Es decir, han habido muchos imprevistos, ¿vale? Hay muchas cosas que Activision, bueno, por las que Activision estuvo de por medio, ¿vale? Serían obligados a centrarse en independiente de qué otras cosas, ¿vale? Como generar dinero, por poner un ejemplo, ¿vale? En lugar de tratar de trabajar lo que quiere la comunidad, ¿no? Aún así, después de ya casi dos o tres años que Bungie es independiente, la Reina Bruja será su tercera expansión independiente, está empezando a hacer algo grande con ello, ¿vale? Y, por cierto, lleva este último año y, bueno, sí, últimamente ha estado contratando muchísima gente, tanto para Destiny como para sus otros proyectos, pero para Destiny ha seguido contratando muchísimo. Otro puntazo muy importante es que anunciaron que iban a duplicar el tamaño del estudio y no es tontería, está en el estudio y es increíblemente gigante, ¿vale? En Seattle. Sin embargo, van a duplicarlo. O sea, imaginaos lo que eso significará para Destiny. Lógicamente, significa, o sea, trabajan en muchas más cosas que Destiny ahora. Hay al menos uno o dos proyectos que están incubando, dentro de ellos Mater, ¿vale? Que sabemos el nombre. Pero Destiny es uno de sus principales juegos. Es el principal, ¿vale? Ahora que es independiente, desde hace años que es independiente. Destiny se ha convertido en el... Ahora la fuente de ingresos principal de Bungie, ¿vale? Es decir, por si no lo sabéis, aunque Destiny no lo pete tanto como otros juegos, alcanzó el nivel de platino en términos de el dinero que generó el año pasado. O sea, en el top juegos de Steam, los que más dinero hicieron, en el top platino, en el top... O sea, top de tops, ¿vale? Junto con otros juegos que también están en el top tops, estaba Destiny 2. Hizo muchísimo dinero con Beyond Light y con otra serie de cosas como Eververso. Así que, dinero nos falta y bueno. Además de eso, también anunciaron que iban a hacer otra serie de cosas, ¿vale? Es decir, no solo Destiny 2, no solo otros videojuegos, sino otro tipo de contenido. O sea, pues probablemente veamos series, películas u otro tipo de contenido visual. Personalmente se espera una película, ¿vale? Una serie o algo grande para Destiny próximamente, ¿vale? De hecho, una de las cosas que más recientemente tendremos será un nuevo tráiler de acción real. Bungie ha hecho múltiples de ellos para Destiny, ¿vale? Pero este va a ser para la reina bruja. Y bueno, como os digo, creo que se han vuelto a poner las pilas. Y eso es muy importante. Es decir, desde que se separaron de Activision hay muchas cosas que no han podido hacer. Pero ahora que demuestran que pueden hacerlas, ¿vale? Ahora que han contratado a tanta gente que duplican el tamaño de las oficinas del estudio. Y no solo eso, sino que han abierto nuevas oficinas en Amsterdam. Están trabajando en ello. Entre otro montón de grandes inversiones que ha hecho Bungie este año. Pero la mejor era de Destiny está por comenzar, 100%. Estoy seguro. Voy a dejarlo por ahora, ¿vale? Creo que había que destacar todos esos puntos, ¿vale? Porque es que si no te das cuenta de ello, igual estás ciego, ¿sabes? Al hecho de que la mejor era de Destiny está por venir, ¿vale? Esto no ha hecho más que comenzar. Todos estos cambios que estáis empezando a notar no son nada más que el principio. El preludio a la reina bruja y lo que está por venir más allá. En fin, vamos a dejarlo ahí. Pero sí, increíble, ¿vale? Os recomiendo experimentar la historia de esta semana por vosotros mismos, ¿vale? Hay muchas más cosas de las que hablar, pero por ahora vamos a dejarla ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.